Continuando con más de Acción, 10 padres de un adolescente de 15 años de edad originaria del municipio de Telica, del departamento de León, se encuentran preocupados por la desaparición de su hija. Ellos alegan que su hija fue raptada por un sujeto que posee antecedentes penales. Menores raptada por un sujeto en el municipio de Telica, en el departamento de León, se trata de Fátima Daniela Castellón Hernández, de 15 años. La adolescente es originaria de la comarca del Trabuco, municipio de Telica. Según familiares, la menor fue vista por última vez el pasado 21 de mayo en el sector El Puente Figueroa-Telica, en un carro color verde conducido por Miguel Santiago Ríos Tobal, de 31 años, a quien señalan de haberse raptado a la menor. Supuestamente el sujeto Santiago Ríos tiene orden de captura por hechos similares y por incumplimiento de deberes alimentarios. El caso ya fue denunciado en la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia del departamento de León. Asimismo, uniformados aseguran que están realizando las investigaciones pertinentes y lograr que la menor regrese con sus padres. Los progenitores de la menor piden a la ciudadanía de corazón que puedan aportar información sobre el paradero de Fátima y de ese sujeto, quienes piden e informar de inmediato a la policía al 118 o a su mamá, Noelia Hernández, al número 89331731. En Acción 10, Daniel López.